Hola, bienvenidos a Pesca a la Vaca. Hoy vamos a preparar una sopa marinera, una sopa Pesca a la Vaca. Ingredientes, pulpo, pescado, cangrejo, concha, calamar, y camarón. Aquí estamos haciendo el reprito con los camarones, con el pulpo, el calamar, y luego ponemos el pescado, la concha. Para finalizar el plato, decoramos con concha, con aguacate, le pusimos el cangrejo, camarón, y los batacones. Ese es el plato, la sopa marinera Pesca a la Vaca. Hola, bienvenidos a Pesca a la Vaca. Hoy vamos a preparar un lomo Pesca a la Vaca. El lomo, los langostinos, la papa, puede ser papa rústica, papa al horno con crema agria. Utilizamos el chimichurri de la casa. Para finalizar, tenemos el lomo Pesca a la Vaca, un lomo de 250 gramos, un lomo fino de calidad. Acá viene el lomo Pesca a la Vaca con dos langostinos, viene acompañado con papa al horno y crema agria, o puede ser también con la papa rústica, con la ensalada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!